Este 2 de noviembre del 2013, llega al salón de espectáculos Villa Carranza, Teotihuacán, Robert Padilla Robert Padilla, el salvaje de la salsa Teotihuacán se viste de gala y trae para ti directamente desde Honduras El salvaje de la salsa, Robert Padilla Cariño, Robert Padilla, necesito decirte Robert Padilla, interpretando sus grandes éxitos La llamada de mi ex, ten cuidado con el corazón, necesito decirte Me tienes que olvidar, porque será, y muchos, pero muchos temas más ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Robert Padilla, el salvaje de la salsa Además con la participación de Celine Palma y su merengue urbano Ladies Night, vámonos pa' la discoteca Que esta noche hay fiesta William Ross, y lo mejor del reggaetón Represento el reggaetón, para mí no hay apagón Yo le meto vacillón, aunque tú me enseñe con... William Ross Y por si fuera poco, la mexicanísima orquesta Salsa Extrema Evento 100% confirmado Reservaciones al 5531-8528-77 Salón y espectáculos Villa Carranza Calle Isidro Favela, a 300 metros de la secundaria Justo Sierra Atrás de la normal de Teotihuacán Robert Padilla Robert Padilla En su tour por México Inolvidable Sábado 12 de noviembre del 2013 Asiste y no faltes Yo te doy salsa